¿Estás prófuga de la justicia? ¿Estás prófuga de la justicia? Ángel de Brito tuvo un tenso cruce con Alma Maradona y no se guardó nada. ¿Estás prófuga de la justicia? En Argentina, Alma Maradona goza, gracias a su talento y al nombre de su padre, del estatus de superestrella y cada cosa que hace, inevitablemente, genera rumores, especialmente cuando discute con los periodistas, y eso, precisamente, es lo que sucedió con la cronista de Ángel de Brito. Al parecer, Maite Peño, cronista de Los Ángeles de la mañana, por Canal 13, intentó entrevistar a la hija del jugador más famoso del mundo y todo terminó muy pero muy mal. Dalma Maradona, tenés una cronista que está loca de remate. ¿Qué le haces para que consiga las notas sí o sí? Signo de interrogación. Dalma Maradona, venías hablando por teléfono mientras manejabas Dalma. Dalma Maradona, hablemos de prudencia. Dalma Maradona, no venía hablando. Dalma Maradona, no venía hablando. ¿Por qué ya estaba entrando al canal? Hasta que te cruzaste y casi me muero de miedo. Ángel de Brito, ¿estás prófuga de la justicia? Vamos a hacer una vaquita para comprarte un Manos Libres. Adela Maradona, no venía siendo de prudencia. Gracias por ver el video.